A los pájaros de barro en los hechos a volar O sea que me voy a aplastar a playas de siena Obrechando la pañeza, el abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de otra segunda solitario En los mapas me pierdo por los ojos al lado de tu voz Un abrazo para el viento cuando hay mar Que lo lejos hace tiempo Allá no subo la puesta que me llevas a tu casa Hay tiempo en el venidero junto a tu carrera En los perdidas del tiempo La vida de los sentimientos Hoy son pájaros de barro que quieren volar De los baños me pierdo En las calles de los sueños Un abrazo del viento Cuando hay mar Cuando hay mar Que lo lejos hace tiempo Cuando no tengo la vida Reemos en mi cara Cuando hay mar Cuando hay mar Cuando hay mar Que lo lejos hace tiempo En los baños me pierdo En los baños me pierdo En las calles de los sueños En los baños me pierdo En los baños me pierdo En los baños me pierdo ¡Gracias!